¿Cómo podemos reducir m es igual a x más y al cuadrado menos x menos y al cuadrado sobre x por y? Y todo eso elevado a la 1 medio. Muy bien, profesor, ¿cómo hacemos para reducir esta expresión? En primer lugar, vamos a desarrollar los binomios que se encuentran aquí. Claro, tenemos acá un binomio suma al cuadrado y un binomio diferencia al cuadrado. Para ello hay que recordar la fórmula a más b al cuadrado o a menos b al cuadrado. Recuerda que cuando es a más b, los términos todos son positivos. Y cuando es a menos b, solamente este término que es el doble producto es negativo y los demás serán positivos. Claro, entonces ahora imagínate que a y b son x y y. Entonces acá sería este desarrollo en el primero, o sea, x al cuadrado, ¿qué más, profesor? Ah, ya, más el doble del producto, o sea, dos veces x por y, más y el segundo al cuadrado. Bueno, perfecto. Luego ponemos por acá, menos, ¿pero menos quién, profesor? Ah, menos esta expresión elevada al cuadrado, o sea, el binomio diferencia al cuadrado. Ah, ya, más, o sea, sería entonces el primero al cuadrado menos, ¿no? Porque igual le tengo muy diferentes, es menos, menos el doble del producto, o sea, dos veces x por y, y luego más el segundo al cuadrado, que en ese caso es y al cuadrado. Claro que sí. Profe, pero había un signo menos adelante, o sea, el desarrollo está bien, pero como hay un signo menos adelante, recuerda que eso va a afectar a todo el desarrollo. Entonces este signo menos adelante, para no ponerle paréntesis y digo, menos por más es menos, bueno, ahí. Menos por menos, acá sería más, y acá menos por más, bueno, acá sería el menos, ¿no? Así, de esa manera. Ah, ya, perfecto. Ah, y eso obviamente es todo dividido entre x por y. Bueno, déjame decirte que como hay acá algunos términos similares, se van a tener que eliminar porque están restándose. Por ejemplo, x al cuadrado menos y, bueno, menos x al cuadrado, ¿no? Mira, son igualitos y consigo una diferencia, entonces, se me va. Claro que sí. Profe, algo más, sí, mira, a ver, por acá, mira, y al cuadrado positivo y y al cuadrado negativo. Mira, positivo, negativo, profe, ¿qué pasa ahí? Ah, ya, ya, se me va también. ¿Y qué es lo que me queda, profe? Ah, ya, lo que me están quedando es, profe, este también se me va. No, no seas loco, no, no, como te ves, se te va ahí, si este es positivo y este es positivo, jamás. ¿Va a ver? Se van a sumar, se van a integrar, o sea, 2xy con 2xy, te daría 4xy, se suman, ¿cuál? Hay algunos que creen que es el multiplito, no, no, mucho cuidado, solamente sumamos los coeficientes y ponemos la misma variante. Y abajo tenemos el xy. Y aquí es que te gusta simplificar, eres amante de la simplificación, mira, acá tienes x por ahí y abajo también x por ahí. Profe, ¿qué pasa? Ah, ya. Se me va. Se me va toditito. ¿Y qué es lo que me queda, profe? Me quedan solamente 4 a la 1 medio. Pero recuerda que cuando el exponente es fraccionario, el denominador del exponente es el índice de una raíz, o sea, en este caso sería raíz cuadrada de 4. Ah, ya. Y, profe, ¿cuánto es raíz cuadrada de 4? Es 2. El patito no salió, ¿te das cuenta? Ah, perfecto. Oye, profe, mira, a ver, pareció un problemón muy difícil, pero mira, fue muy fácil, como todas. Claro que sí. La clave, la B de burrito. Fácil y sencillo, como todas.